A pocas horas de que comience la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, diferentes personas ya se encuentran emocionadas por la fiesta más importante del mundo hispanoparlante, por lo que esperan que al menos 800 mil personas durante los nueve días de la FIL acudan del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Y aunque aún no comienza la FIL, hay quienes ya anhelan recorrer por sus extensos pasillos. Pues está padre, buen contenido, buen material ahí de todo tipo. Ansioso, ansioso, pues sí, verdad, porque es algo de lo que pasa aquí en Guadalajara que nos deja un poco de cultura en general a todos los alicienses. Además colaboradores, reporteros y trabajadores de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara comentaron a Meganoticias el gusto de que llegue este día tan esperado por muchos. Donde ya estamos montando todos los elementos para la feria, para cubrirla. Y esto es desde hace seis meses prácticamente que empezamos a hacer las preparaciones para venir a estar con ustedes aquí en Guadalajara. Sí, pues ya estamos aquí a primera hora esperando que los libros se abran para toda la ciudad. Sí, soy un consumidor de libros y le recomiendo a la gente que venga y eche un vistazo porque hay una diversidad fascinante. Es importante recordar que este recinto recibirá a más de 20.000 profesionales del libro, 2.350 editoriales en los 43.000 metros cuadrados de exposición, 400.000 títulos en exhibición de 47 países representados, 131 mesos de 27 países en el Salón de Derechos de la FIL y por supuesto se presentarán 630 novedades editoriales de 37 naciones. Giselle Soriano, Meganoticias.